por acá venga chicos no sé qué es lo que pasó hay algo importante alguno de ustedes hizo esto qué es no sé si se ve así y mira este otro espejo acá se nota chicos o sea varios símbolos de alfa están todos juntos así y ahí estás uno solo ustedes hicieron eso no no sé no sé cómo nosotros no chicos estoy limpiando el cuarto acá tranquilamente estoy ordenando y hago así y me acerqué y no me había dado cuenta antes es reciente o sea porque si si fuese de viejo de hace un rato ponele pero conocemos a comprar alguien ingreso es que no está en la sala vamos a preguntarle si él fue super isa una pregunta vos de casualidad mi amor agarraste uno de estos y dejaste en el espejo de mi cuarto ah sí fui yo ¿qué? no puede ser chicos pero ven pasa pasa a la cámara ¿qué está dibujando acá? pero espera pero ¿cómo? ¿cómo? super isa ¿cómo sabes ese símbolo tú? lo vi en un sueño en un sueño chicos super isa está diciendo que vi en un sueño ese símbolo de alfa pero vas a mirar que es como se lo dibujó y tal y cual allá también me puedes prestar un poquito tu dibujo que quedó re lindo lo vamos a colgar en heladera no quiero verlo ¿me puedes prestar? chicos ¿qué es esto? miren chicos también tiene símbolo de alfa regresame a mi dibujo ¿eh? eh sí estábamos viéndolo a la luz porque está muy muy lindo muy muy lindo quería quería hacerte una preguntita ¿quiénes son estos de acá? JL, Carlito y tú no entiendo nada ¿y esto quién es? ¿quién es? este de acá este grandazo ¿quién es? alfa no 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 para para ay me dio miedo ¿cómo conoces? ay me dio miedo no 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 a ver a ver espera super isa ¿qué quieres? ¿cómo conoces a alfa? lo soñé soñé para ¿lo soñaste? ¿qué soñaste super isa? ¿qué soñaste? soñé que estuvimos en una fiesta en un bosque encantado y vino una sombra y era alfa con unas caras y empezó a destruir toda la fiesta ¿qué? ¿de verdad soñaste eso? para y entonces este es el bosque encantado sí ¿sí? y estos somos JL, Carlitos y yo este es alfa chicos para no entiendo porque tiene acá las garras tiene tiene las garras miren miren acá o sea ahora chicos ahora con esto hay tres opciones de alfa uno es alfa el payaso que está acá otro es alfa el que puso fe en su miniatura y otro es este o sea como un fantasma como un fantasma y miren chicos estos detalles chicos díganme del 1 al 10 ¿qué les parece este dibujo de super isa? dejen abajo en los comentarios para mí póngale un 10 póngale un 10 para mi dibujo para mí sí realmente es un 10 sí para mí está muy bien hecho este dibujo y sobre todo alfa está muy bien dibujado me da miedo ¿qué te pasa super isa? al carrito alfa está con nosotros y así en el frío lo decís ¿cómo? 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 para es que no entiendo no entiendo yo no entiendo como sabe de alfa como sabe de alfa Belu ¿crees que yo soy un niñito tonto? yo veo los videos de Fede Vigegano ahora cambia cosa ven ven ¿cómo su perisa ven? y esto puede estar relacionado porque su perisa estuvo disfrazado de payaso miren no puede ser chicos es un niño payaso ¿dónde está mirando? y vino acompañado de un payasolado de la deep web entonces también debe tener sueños sobre alfa super isa para ¿y qué más? ¿qué más así? ¿qué pasa super isa? para vení 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 ¿qué más soñaste en ese sueño en el bosque encantado que estábamos todos divirtiéndonos porque o sea ¿en este sueño estábamos solo nosotros o vos también estabas? no estaba yo ¿tú no estabas? eh entonces ay en ese bosque ¿qué más ¿qué más pasó? ¿lo viste a Fede? ¿viste a Fede en ese bosque? sí ¿sí? ¿sí lo viste? sí ¿pero qué más pasó mi amor? yo me acordé ustedes se unieron y lucharon con alfa y alfa los atrapó ¿en serio los atrapó? sí y son sus esclavos payasos ¿nosotros somos sus esclavos payasos? no, no creo que Jota creo que Superisa Superisa no sé si nos está haciendo una broma de mal gusto ¿a vos te parece que un niño de 5 años puede hacer semejante broma con todo lo que está pasando con este dibujo? ¿qué tonto broma yo estoy haciendo Carlitos? o sea ya me da miedo tipo saber de que ya estuvo convertido en payaso imagínate ahora que sabe quién es alfa o sea conoce alfa yo sé todo lo que pasa con alfa Carlitos por eso no quiero que Fede Vigevani compre alfa de la dick web ¿qué Superisa? ¿tú eres fan de Fede? sí yo soy fan de Fede Vigevani por eso no quiero que le pasen nada de daño como todos nosotros estamos acá juntos para ayudar a Fede para que no le pase nada malo no pero es entendible que o sea Superisa está pensando como los niños sí obvio como todos los niños ¿qué niños? ¿qué niños? los niños de los comentarios que también apoyan a Fede al Club Misterio de que no quiere que este alfa pase a mayores ay no no sé qué voy a hacer ¿qué número? ¿están llamando a Jota? ¿hola? no ¿y eso? ¿y eso qué fue? fue una risa de payaso sí ya hacía boludo pero ¿qué te...? ¿cortaron? no sé a ver trata de llamarlo de nuevo no aparece el número no, no, no chicos, chicos esto, chicos esto puede ser una trampa que nos estén haciendo ahora mismo Superisa que está que dice sobre alfa y ahora está llamada ¿tenés algo más que decirnos? ¿tenés algo más para decirnos? no, señorita chicos chicos tenemos que estar muy atento a nuestro hermanito Superisa queesa que no que no sea es algo así que no